Antes de empezar, ya sabéis que en la descripción tenéis un link de Instant Gaming donde podéis conseguir vuestros videojuegos de PC o consola más baratos y así me apoyáis. Link en la descripción. ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro vídeo, les intervíesme, perdón, con aquí, con la carrerita por el parque de fondo para que disfrutéis de buenas vistas y a ver si os da ganas de hacer un poquito de ejercicio. Y aquí, como siempre, en directo con todos vosotros, vamos a ver unos memazos buenísimos. ¡Empecemos! La regla de 34 dice que si algo existe, tiene su versión no por. ¡Pero yo existo y no hay nada de no por de mí! ¡Ja, ja, que mate! Le dicen, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y le pasan un link de algo. ¿Tú te imaginas? De repente te pasa en un vídeo y tú, ¿cómo me han grabado esto a mí? ¡Borra eso ahora mismo! Ah, vale, le han hecho un dibujo. ¡No me dibujes así! ¿Qué te pasa? Pues eso es lo que pasa. Dice, ya me he tocado viendo eso dos veces y voy a por la tercera una vez haya recargado. La gente, Hitler y Stalin son los que más gente han matado en toda la historia de la humanidad. Noé, que no dejó subir a nadie en el barco salvo a su familia. En plan de, bueno, no es por nada, pero toda la humanidad, toda la humanidad, excepto yo, mi mujer y mis hijos, ¡Ha muerto! ¿Eso qué es? Ah, un anillo. Le pone el anillo y la chica... ¡Ah! De estos que te los haces tú mismo. Pero a ver, si esta es su mano, esta, esta... Sí, sí que está bien. Digo, ¿esa es la mano que toca? Sí, sí que es la mano que toca. ¡Ah! Todos los episodios del Mandalorian. Malo, porque se ha hecho el casco con un cubo ahí de fregar. Y el... ¡El Baby Yoda es un perro! A ver, si lo pongo sin grande se verá bien. Se ve un poco... Bueno, así. O no, no podemos hacer la misión porque nos hemos quedado sin leche. Vale, tendremos que conseguir un poco de leche. Mira, en aquel planeta parece que tienen leche. Oye, necesitamos leche. Dice, aquí no nos gustan los mandalorianos, pero te daremos leche si matas al monstruo... No sé qué, que está matando el pueblo. Todos los episodios del Mandalorian, ¿eh? Si matas al monstruo que ha estado utilizando nuestro wifi. ¡Que nos roba el wifi! Vale, pues gracias. Aquí tienes la leche. Oh no, Baby Yoda se ha bebido toda la leche. ¡Ah! Baby Yoda. Ese es el... ¡Ah! Ese es el pimiento picante más picante del mundo. Y le pega un bocado. Eso tiene no sé cuánto... ¡Mil millones de unidades de esto de lo de picante! Empieza a picar un poco. Este pobre le va a dar algo. Dice, vaya, he hecho algo tonto, ¿no? Sí. Dice, ya ni siquiera no tengo el sabor de la leche. ¿Cuánto va a durar esto? Seis horas. Sí, unas seis horas. Y el otro... ¿En serio? Ya ves. Hombre, yo hice el vídeo este, lo del chocolate. Que en el vídeo no se ve. Pero cuando me voy, me fui a vomitar. A ver. Vicio, chocolate, picante. El reto del picante. Aquí me fui al baño a vomitar. Lo vomité. Pero pone aquí, precaución. Esto tiene el chile más picante del mundo. De hecho, todavía tengo chocolate de ese en la nevera. Que yo no sé si habrá caducado. Después del segundo cuadrito. ¡No te toques el ojo! ¡Ah, no! ¡Ah, ah! ¡No te toques los ojos! A ver dónde está... Lo malo es que respiro. Me pica más. A ver. Hola, muy buenas a todos. Y un momento. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues bueno. ¿Dónde está el momento en que fui al baño? Esto es el chocolate más picante del mundo. ¿No lo saqué? Ya no más. ¿Lo quité del vídeo? Lo malo es que respiro. Me pica más. Me viene a oleadas. Viene a oleadas el picor. También, joder. El vídeo es 5 minutos tomando chocolate y 10 minutos... Ha hecho una babita. Mira qué babita más buena. ¡Ay, qué babita más buena! ¿No voy a escupir todo? Así, aquí. De hecho, aquí... Aquí hay un momento que hice como... Y me lo aguanté en la boca. Fijaos. Ahí me lo estaba aguantando en la boca. Y fui al baño... Ah, no lo saqué. Fui al baño y vomité. Seguramente en el vídeo se oiría algo. Pues fui al baño y luego lo vomité. Picaba un huevo eso. Era un infierno. El dispensador de papel higiénico que hay aquí... Que hay 4 rollos... ¿No 4? Hay 5 rollos de papel higiénico... Pero cuando giras... Uno giran todos. Con lo cual se van a acabar todos a la vez. O sea, no se aprovecha. No se aprovecha. Diseños de mierda. Esto que es una piña... Ah, no. Una tubería atascada. Bueno. Ay, cuando sales del Taco Bell... Cuando vas un poco extrañido... Ay... Ah... Ah... Alivio. Ah... Demasiado alivio. Ah... Los jugadores del Titanfall 2 y del Team Fortress 2... Luchando por Breaking se queda con el acrónimo TF2. TF2 de toda la vida es Team Fortress 2 que llegó antes. Llegó antes. En 2006. Me lo compré cuando salió el Orange Box. Uf, ya ves, me lo compré. Orange Box se llamaba que te venía el Half-Life 2... Con el... Team Fortress 2. El Counter Strike Souls. Y algo más venía. Esto que es... Las chicas... ¿Puedes creértelo? No lloró en Titanic. Los hombres no tienen sentimientos... Los hombres. Esto de qué es... ¿A quién está matando? ¿Qué es eso del Minecraft? ¡Hostia, que me mata! Hostia, que me mata. Copyright. ¡Es el Chocas! ¡Es el Chocas! Ah, están jugando al juego del calamar en... En el Minecraft. Pues no lo he visto. No he visto yo eso del... Sí que he visto el vídeo que me ha sido el thumbnail. Algo del calamar, pero ni siquiera lo vi. Pero sí, se ve que era esto con el Minecraft. Squid Craft. Del Rubius. Ah, ya ves. ¿100.000 dólares de recompensa? Se ve un trozo de madera en mi bolsita de ensalada. Bueno. Un trozo de madera cuenta como ensalada... Proviene de un árbol. Es vegetal. Quiero decir... Un trozo de madera que te puede atravesar la tráquea... Cuenta como técnicamente es ensalada. Yo no digo nada, pero técnicamente es ensalada. Y dice... ¿Alguien también, aparte de mí, pasó por la fase de pequeño... En la que realmente estabas muy preocupado... Por el peligro que supone el Triángulo de las Bermudas? Porque ya a los 6 años estaba en plan de... ¡Pero tío! ¿Por qué no resolvemos esto? ¡Que vamos a morir todos! Es verdad. Yo de pequeño, claro. Si de pequeño has visto solo películas y historietas ahí... Del Triángulo de las Bermudas. Te imaginas algo brutal y luego realmente... Es un sitio entre... Creo que está entre Miami, Florida y no sé qué. ¿Han desaparecido aviones? Eso dicen. Bueno, han desaparecido. Pero que se habrán hundido, cosas de esas. Pero claro, no es lo típico de... No, es que si vas allí, desapareces, te vas a la dimensión monstruo. ¡La dimensión monstruo! Ah, estos son los materiales... ¿Cómo se llaman? Los que tienen... Sí, memoria... No creo que se llama memoria de posición. Que cuando los calientas a cierta temperatura... Vuelven a su posición original. Aquí me recoges el trozo de hierro, lo calientas... Y automáticamente... Va a la posición original. Que eso mola bastante. Eso para... Para ciertas estructuras que... Se te apucha la bici... La tiras a la chimenea. Y ya estás y te recompones. Y se convierte en una moto. Cuando estás en un coche... Ahí para un paso de cebra... A que acaba de pasar la persona por el paso de cebra... Y tu cerebro... ¡Cháfalo! Y tú... ¡No! ¡No! Entonces ya pensaba como cosas de estas que dices... Claro... Cosas que piensas... Pero no que te plantees... Sino que piensas en... ¿Qué pasaría así? Por las risas, ¿no? Pero no te lo estás planteando... Yo que sé... Como si estás en un balcón y dices... Mira, si saltara... Si cayera encima de ese coche... Lo destruía. Yo también... No es que te estés planteando saltar... Es que estás pensando... ¿Qué pasaría así? Yo a los cinco años... Teniendo que tomar... Pastillas por primera vez... En plan de... Toma, te vamos a una pastilla... Para la tos que tienes... Y tú... ¡Uy, no! ¡Una pastilla! Estará bueno... La gente mayor la toma... Dice... Yo nunca realmente... He visto a... A dos... Dos chicos... Presentarse... Entonces... ¿Cómo saben el nombre de... De los otros chicos? ¿No? Si nunca los he visto presentarse... Dicen... Simplemente esperamos a escuchar su nombre... En la conversación... Y entonces ya sabemos... Cómo se llaman... Eso es lo típico... Que estás ahí con gente ahí... Que te han presentado... O lo que sea... O que has conocido... Y no sabes cómo se llaman... Y estás esperando... Eh, oye... Un momento... Mira... Tal cual... Oye tú... Eh, mira... Y luego ya está el nombre... Eh, Juan... ¿Qué tal? El chocas en el... Squidcraft Games... Háblame todo lo español que puedas... El chocas en Egoland... Joder, Juan... Goddamit... No me lo has... No me lo has shotcaleado... Not worth it... Jajajaja... Hombre... Hay muchas expresiones que cojamos del inglés... Que para los videojugos... Sonríe a la gente... Y así la gente te devolverá la sonrisa... Si la sonrío... Ella me sonreirá... Ay, hasta luego... Jajaja... Y hasta que va a llegar este video... Si os ha gustado y que les más... Dadle a like, suscribíos... Para no perder los otros videos... Y como siempre... Ya nos veremos... One more time... Oh yeah... Recuerda chicos... Un poquito de ejercicio... Aunque sea caminar... Por un parque maravilloso... Hasta luego...